La batalla de Roger fue una de las más sangrientas y difíciles de toda la guerra. Duró 14 meses. El Ejército Rojo intentó destruir el agrupamiento de la Wehrmacht, prevenir la amenaza de captura de Moscú y la ofensiva en el flanco y la retaguardia del frente Kalininsky. Pero el terreno accidentado impedía avanzar y los alemanes habían construido varias líneas de defensa. Llevaban ventaja en tanques, artillería y aviones. Las ofensivas fracasaban una tras otra. Solo fue posible avanzar en poco en el frente. Durante semanas hubo batallas por cinco o seis árboles rojos, por la pared de una casa, construida, y un pequeño montículo, escribió el comandante militar Ilya Ehrenburg. Pero defendiendo a Roger, la Wehrmacht no pudo transferir esfuerzos a Stalingrado y al Cáucaso. La guerra prolongada agotó a todos. Los alemanes también sufrieron grandes pérdidas y se retiraron, encerrando a los residentes de Roger en una catedral minada. Cerca de Roger, el Ejército Rojo aprendió a abrir las defensas enemigas, aplicar grupos de asaltos. Cientos de miles de soldados soviéticos fueron asesinados, pero su muerte no fue en vano.